Este es un estudio de Puya, uno de los lugares más necesitados del planeta. Si no, el más necesitado. Todavía está muy roja, pero está por terminar y miren lo que va a pasar. Luz verde. Los aleluidos. Luz verde. Luz verde. Luz verde. Se ha terminado la luz verde. Ahora pasan los paucos. Gracias por ver el video.